¡Uy! ¡Ja, ja! ¡Eso es todo mi genio! Muy buenos días, bienvenidos al Viernes de Saludos Cantados, primer viernes del mes de junio ya hombre, ¡qué rápido! Saludo a Francisca Torres, esta de mantel en largo. En Los Ángeles, California, el saludo de parte de su esposo Maximino Román. Yo me voy pa' Mexicali, se me antojan unos tacos, se me antojan unos tacos. Pero que sean de tangos de guisado, el güero, saludos para todas las cocineras que amablemente nos escuchan. Para Lilia Chávez Márquez, que también está de fiesta. ¡I am Poundale! Les saludan sus hijas Kim, Cassie, Anne y su corazón de melón. A Felipe González, hielo y sarmenta, hielo y sarmenta. También cumplieron años allá en Colombia, Carolina del Sur, y va el saludo de parte de sus hijos. A mi amiga Leti Ortiz, a su hija y a sus nietas. A Celi, Magdalena y Yodette en Tucson, Arizona, ¡muchas felicidades por su cumpleaños! La gente del Seahorse Ranch, que ya está más que despierta, que ya está más que despierta. Saludos Marcelo y José de parte de Isidro, y también a todas las familias de Michoacán y de Guerrero. Un saludo pa' Javier Teutlae, su apellido. En Iguala Guerrero nos hacen el favor de escucharnos, muchísimas gracias de todo corazón. Y llevando el mismo nombre, saludamos a su hijo, saludamos a su hijo. ¡Feliz cumpleaños, Brianna Bundis! ¡Diez años cumple por ahí en el sur de San Francisco! ¡Muchas felicitaciones para la bella Yesenia! ¡Muchas felicitaciones para la bella Yesenia! Yesenia Velázquez de parte de sus padres, Freddy y Dalia, y toda la familia. ¡Cumplió 24 años ahí en Grand Prairie, Texas! ¡Ahí en Grand Prairie, Texas! Y por último para Alfredo Salgado y los troqueros de Riverside County, y para el Pollo de Los Ángeles. Escríbame a mi Twitter, arroba Canción de Gastón. ¡Gracias! ¡Gracias!